¡Hey! ¿Qué tal chavales? Estamos aquí en un nuevo vídeo con el canal de YouTube ¿De qué vamos a hacer? Parkour ¿Parkour? Sí ¿Cuántos likes para más? 11 11 likes para más y bueno, Parkour vamos a grabar muchísimo porque nos gusta y bueno, el cámara está grabando que se hará un canal de YouTube y bueno, ahora nos vemos, ¿vale? ¡Adiós! Es para calentar ¡Uh! ¡Uuuh! ¡Eh, chavales! ¿Lo que vamos a hacer? ¡Tío! Lo que vamos a hacer, chavales Es que Lo que vamos a hacer, chavales Es que nos vamos a colgar Y el que caiga Y el que caiga Entre los tres El que caiga el primero Ha perdido y tiene que hacer un reto, ¿vale? ¿Ok? Pues bueno, chavales Ahora nos vemos en otro sitio que os va a gustar mucho Y está Álvaro, ya nos vemos, ¿vale? Adiós Adiós Chavales, nos vamos a ir ahora a un sitio guapísimo Que está en la Algarroba Y ahora nos vemos ¡Oye! ¡Oye! ¡No te dejo de puta! ¿Por qué no he insultado? ¿Por qué no he insultado? Nosotros no hemos insultado ¡No te dejo de puta! ¡Ah, no te dejo de puta! ¡Oh! ¡Nos vejo de puta! ¡A la vez, ¿por qué elbow está en la Dol Dawn! 愿 ¡Nos vejo de puta! ¡Ostia! ¡Se n'han acabado, Ale! ¡Ostia! ¡Se n'han acabado! ¡Esta no está! ¡No! ¡Esta! ¡Mi cabrones! ¡Joder! ¡Esta no está! ¡Esta no está! No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.